Gracias por, primero por invitarnos, luego por darnos la oportunidad de seguirnos, entonces gracias, muchas gracias por venir acá, son bienvenidas, esta siempre va a ser su casa, seguro que van a poner el nombre de Bolivia en alto, son bellísimas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Hola, soy Paula Schneider, Miss Bolivia, un saludo enorme a Social Web. Hola, queridos amigos, soy Alejandra Panoso, Miss Bolivia Turismo 2015, y un enorme saludo a Sociales Web. Hola amigos, soy Yasmin Durán, Miss Bolivia, quiero un saludo especial a Sociales Web. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Belasco, ahora representante de Miss Bolivia, Continento Unido, y bueno, un saludo para las páginas Sociales Web, nos esperamos a que las sigan. Gracias por ver el video.